¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 6, la cual vamos a necesitar un tanque enemigo y una pistola. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el intro. Este desafío nos va a pedir que le hagamos 200 puntos de daño a un tanque enemigo mientras estamos agachados. Para eso vamos a necesitar cualquier tipo de pistola, en este caso es esta, la pistola secundaria, en cualquier rareza. Y el chiste es que nosotros tenemos que hacer 200 de daño. Para nosotros hacer 200 de daño al tanque, tenemos que darle 10 balas. Como ven, hacemos 20 o 21 de daño. Entonces con 10 balas tendremos más que suficiente para tener nuestra misión ya completada. Bastante rápida y sencilla. Tanques enemigos que les van a funcionar muchísimo va a ser aquí en rascacielos recostados o pistos picados, como les digan. Aquí casi siempre va a haber un tanque que va a estar ocupado por la OI. Aquí hay otra ubicación que en este caso es donde están en guerra, que es aquí en carretes calurosos. Aquí probablemente también se encuentre un tanque con guardias de la OI para poder hacer su desafío apenas empiece una partida. Con eso lo van a tener su misión y su XP bastante rápido y sencillo apenas consiguen una pistola en la partida. Espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También me ayudan mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.